¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework Bajana Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer un bolso, pero no un bolso cualquiera, sino un bolso con la técnica de patchwork del long cabin. Os explicaré el paso a paso de esta técnica tan chula, que es perfecta para principiantes en el patchwork. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos por supuesto los patrones o medidas que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaríamos unos 25 centímetros de una combinación de 5 o 6 telas que os gusten, 75 centímetros para el forro, unos 55 centímetros de guata de algodón, que es este tipo. Podéis poner también la otra o la que más os guste, pero yo he puesto esta. Y luego bueno para la decoración lo que son puntillas y alguna canillita o algo para lo que es esta zona. Como veis yo le he puesto pues un colgador con una canillita de madera y un poquito de puntilla. Y luego os voy a explicar, aparte necesitaríamos un panel que partamos de un cuadrado para hacer lo que es todo el contorno. Si no queréis hacer con un panel central como este, que os hace de bolsillo por ejemplo, podéis hacer las dos partes como he hecho yo en la de atrás, que es simplemente con las mismas telas he partido de un cuadradito y he ido haciendo lo que es el long cabin. Para la que quiera hacer una réplica del mía tenéis lo que es el lote preparado, que vienen cinco telas diferentes, viene un fat quarter de cada más la tela del forro, que son pues eso, unos 75 centímetros de forro. Y luego aparte tenéis estos paneles que vienen seis paneles con figuras diferentes y diferente texto. Todos son con mensajitos así bonitos. Vienen un total de seis paneles, que sería esto, sería esta pieza, sería aparte, ¿vale? En este panel, en este lote, perdón, solo lleva las telas que hacen lo que es el long cabin, ¿vale? Y luego aparte tenemos lo que es el panel, que vienen seis figuras diferentes. Y con todo esto, vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos las piezas cortaditas. Bueno, ya tengo las dos piezas de guata, de aproximadamente 45 por 50 centímetros, un cuadrado de lo que es la pieza protagonista y luego dos cuadraditos de 25 por 25 en color beige y luego he cortado una tira de cada de 8 centímetros de ancho, de estos cinco colores. Y con todo esto vamos a comenzar a montar lo que es el long cabin. Bueno, lo primero, primero, primero de todo es pasar un pespunte, vamos a reservar esta para luego, porque vamos a hacer lo que es la el bolsillo, la entrada del bolsillo. Entonces vamos a encarar esta pieza con esta, así de esta manera, y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí a patilla. Lo ponemos así con alfileres y nos vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, después de pasado el pespuntito, lo que vamos a hacer es asentar la costura. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el tramo de puntilla que vamos a poner ahí, que va a ser esto. Y ese tramito lo vamos a pasar o bien con la máquina, con un hilo invisible, que también estaría bien, o bien a mano, que no se tarda nada y queda muy fino. Si queremos, podemos afianzar la parte de abajo dándole un puntito para que no se levante. Así en cada ondita un puntito. Y así no se nos levanta. Ahora sí. Ahora ya sabemos que no se nos va a levantar por ahí. Ahora lo que voy a hacer es afianzar un poco con un pelín de pegamento de este de Buterman. Voy a afianzarlo un poquito, la costura, y así quitamos todo lo que sobre para partir de una pieza perfecta y precisa. Daros cuenta de que esta es la pieza más importante. Tiene que medir 25 por 25. Porque, bueno, ahora mide un poquito menos de aquí arriba, pero la pieza que va abajo mide 25 por 25. Esta, de aquí. Acordaros que hemos cortado tres iguales. Pero ¿qué pasa? Que en esta hemos hecho el dobladillo para que entre la entrada del bolsillo y luego quedará perfecta. Voy a recortar este filo para ver el de abajo perfectamente y poder cuadrarlo bien. De hecho, estas las corté un pelín más grandes precisamente para poder cuadrar ahora. Las corté de 25 y medio, una cosita así. Para poder ajustar y que no me quede nunca corta. Y ahora voy a ponerle un poquito a estas piezas. Muy bien. Ya no se nos mueve. Ahora con ayuda del cúter podemos cortar la tira esa que nos sobra. Muy bien. Partimos de ahí. Muy bien. Pues ya hemos colocado el bolsillo con la pieza de atrás del bolsillo. La que hace de fondo del bolsillo para cuando tú lo abras. La hemos colocado ya aproximadamente en el centro de donde tiene que estar. Que es más o menos que te queden unos 11 centímetros por cada lado y de arriba a unos 6 centímetros del filo. 6 o 7 del filo. Y luego abajo un poquito más. Abajo tengo más o menos del filo unos 13, 12 o 13 centímetros. ¿Vale? De todas maneras, aquí yo creo que nos tiene que incluso sobrar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por este lado con el sentido de las agujas de reloj y vamos a poner como esta pieza está perfectamente cuadradita nos tiene que quedar pues perfecta. Entonces, la vamos a poner aquí con unas agujas y nos vamos a la máquina a pasar este primer pespunte. Y pasamos un pespunte a patilla desde aquí da igual que nos salgamos de esta pieza eso da igual pero bueno desde aquí hasta aquí. ¿Vale? vamos a la máquina y volvemos. Si esto en lugar de ser una bolsita fuera un cojín pues no sería abierto aquí. Sería directamente un cuadrado y iríamos poniéndole cada uno de los cantos. Ahora lo que tenemos que hacer es cada una de las piezas que vayamos incorporando hay que plancharla a sentarla bien así para continuación poner la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente hasta hacer todo todo el paño. Tenemos que ir comprobando que no se nos vaya que sea igual de ancho arriba que abajo entonces aquí tenemos siete y aquí tenemos siete ¿vale? Eso hay que ir comprobándolo. Ahora vamos a por la siguiente y la siguiente la vamos a poner aquí aquí abajo ¿vale? entonces podemos directamente ponerla que esta es esta y esta pieza va exactamente ahí. Ponemos unos alfileres así de esta manera y pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. bueno ya tenemos esta de aquí que ahora la vamos a sentar bien la costurita vamos comprobando que no se nos haya ido aquí tenemos seis y medio pasado y aquí siete aquí se nos ha ido un poquito entonces vamos a cuadrarlo con la tabla ¿vale? vamos a arreglar este y de paso arreglamos este y comprobamos que este esté bien cuando hacemos patchwork hay que ser muy precisa porque bueno un milímetro y tal no se nota pero un milímetro y otro milímetro y otro milímetro al final se nos descuadra ¿vale? entonces vamos a arreglar primero este de aquí le quitamos esa orillita que no es nada ahí pero así vamos más seguras sabiendo que no se nos descuadra ahí en el final este ladito que hemos dicho que hay una diferencia una pequeña diferencia y hay un descuadrete teníamos siete entonces nos vamos a ir a seis y medio yo creo seis y medio un poquito pasadito y así ya enderezo ese pequeño descuadre aquí es que está bien está prácticamente bien vale pues vamos a quitarle también este cantito de aquí perfecta vale vamos a por la siguiente que la siguiente va en color si no me equivoco en azulito con lunares esta pues esta va de aquí a aquí y vamos a doblar así y ponemos alfileres muy bien y pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí a patilla y volvemos bueno y seguimos planchando vale vamos a mirar que no se nos haya ido que yo pienso que no que va muy bien vale casi siete casi siete si tiene que quedar alrededor de eso alrededor de siete porque cuando tengáis esta se os quedará alrededor de seis vale vamos a poner la de arriba la de arriba si pongo la regla que me dice que me dice la regla la regla me dice que le sobra ese poquito de ahí que lo podemos cortar también con la tijera miráis como lo hago con la tijerita simplemente marcas veis que te quede cuadradito aquí y aquí y lo cortas con la tijera si os hiciera falta vale y no queréis usar el cúter lo hacéis con la tijera también bueno ahora vamos a poner la siguiente que yo he elegido que sea esta esta piecita de aquí y ahora lo hacemos como siempre la volteamos hacia abajo la encaramos y y pasamos un despunte desde aquí hasta aquí a patilla y volvemos bueno ya tenemos esta de aquí vamos a plancharla aquí podemos ponerle un cierre si queremos bueno pues ya lo tendríamos vamos otra vez vamos en el sentido de las agujas de reloj ahora tenemos que poner una aquí voy a velar ese trocito para poner la siguiente y la siguiente es en color beige con lunarcito en beige beige con un lunarcito en azul mejor dicho esta sería y la vamos a cortar de aquí hasta aquí y la encaramos a esta muy bien y vamos a pasar un despunte desde aquí hasta aquí y volvemos bueno ya hemos cosido y ahora simplemente asentamos la costura y vamos a ir a por la siguiente hemos hecho esta y ahora hacemos esta una dos tres cuatro cinco vamos a por la sexta que esta he decidido ponerla en rojo porque también es más sufridita ahí abajo y la vamos a poner pues aquí hasta aquí estamos a dos piezas de terminar el bloque que en realidad esto es muy rápido con que cortes las tiras a la medida es simplemente ir cortando conforme las vas poniendo no hace falta que las cortes previamente sino lo vas haciendo sobre la marcha lo que es el largo muy bien pasamos un despunte desde aquí hasta aquí y volvemos muy bien pues ya tenemos esta también cosidita y la vamos a subir para arriba bueno en este caso para abajo porque esto va a quedar en la parte de abajo asentamos bien la costura y ya vamos a por la siguiente que está ya preparadita casi aquí que esta la íbamos a poner en color flor me parece que quedará chuli vamos a ver qué nos pide ahí yo creo que sí vamos a poner la florecita que me gusta a mí mucho esta flor la ponemos quitamos la orilla y vamos a pasar un despunte desde aquí hasta aquí a patilla y volvemos bueno ya tenemos la última pieza ya tenemos prácticamente la parte delantera de la bolsa montadita bueno para la parte de atrás como no vamos a poner un cuadrado haciendo el bolsillo vamos a partir como si partiéramos de un cuadrado la tira mide 8 pues de 8x8 vale y ahora vamos a ir poniendo pues pondremos aquí cortaremos tal 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 y hay que buscar justo el centro que es de donde vamos a empezar vale así que ponemos esta aquí y vamos poniendo así de esta manera vamos a la máquina y volvemos muy bien pues ya tenemos una la planchamos y vamos a por la siguiente la siguiente es esta y vamos a poner esta que es muy chula enseguida crece al principio son muy pequeñas pero enseguida va cogiendo va cogiendo vuelo ves he hecho la marca del boli para ver donde tengo que llegar y tengo que llegar hasta ahí si me salgo ahí se me va a descuadrar vale entonces así vamos a pasar un pespunte a la máquina y volvemos vamos a por la siguiente que sería aquí y vamos a ir mirando que vaya todo bien seguimos con las agujas de Arleo pusimos una dos tres y ahora vendríamos con esta ahí hicimos una marca para saber a dónde tenemos que ir simplemente vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí a patilla y volvemos seguimos avanzando ahora marcamos miramos aquí nos fijamos también aquí que nos quede derechito y marcamos y ahora nos tocaría esta yo os aconsejo que hagáis una foto un poco de cómo queréis la composición que es lo que he hecho yo ahora venimos ahí a las marquitas y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí a patilla y volvemos planchamos y vamos a por la siguiente que la siguiente es esta marcamos con la regla otra vez muy bien y vamos a por la siguiente que la siguiente es este color pasamos de aquí a patilla y volvemos muy bien ya hemos planchado esta y ahora vamos a volver a marcar esta está perfecta solamente le sobra un poquito aquí y ahora nos tocaría la roja sí esto nos toca muy bien pues la ponemos en la marca vamos a pasar un pespunte a la máquina y volvemos muy bien vamos con esta ahora vendría esta de aquí que esta de aquí prácticamente está en su sitio está casi 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 bien la siguiente sería este color aquí muy bien pasamos un pespunte de aquí a aquí a patilla y volvemos muy bien seguimos rectificamos fijándonos aquí vale la siguiente es esta la pondremos ahí pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí y volvemos muy bien ya echamos esta para allá también vamos a rectificar ahora ahora ponemos esta aquí y empezamos a coser desde aquí hasta aquí vamos a coser y volvemos muy bien seguimos vamos a rectificar aquí aquí lo tengo que dejar así prácticamente ahí hay un pequeño fallo pero luego la máquina lo salva lo que es la patilla lo va a salvar y aquí es nada un piquillo ahí de nada lo demás está bien y ahora nos toca esta pieza la ponemos ahí a ras y aquí a ras y vamos a la máquina vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y volvemos muy bien vamos a planchar esta zona vamos a rectificar nos toca esta piecita de aquí vale y cosemos de aquí hasta aquí a patilla y volvemos ahora la roja esta cosemos de aquí hasta aquí y volvemos bueno y ya por último la última pieza he vuelto a rectificar y la ponemos ahí muy bien pues vamos a pasar un pespunte de aquí aquí y volvemos muy bien pues ya lo tenemos todo el patchwork hecho este sería el otro paño vale ahora lo que vamos a hacer es cuadrarlo todo quiere decir hacer todo el cuadrante que quede perfecto y hacemos coincidir los dos y vemos como va quedando bueno ya está cuadradito tanto un lado como el otro y prácticamente me han quedado los dos igual si no si a vosotros no os quedan igual porque por lo que sea os habéis metido más en alguna de las partes o lo que sea no pasa nada porque si hay una diferencia pequeñita la costura se la come no pasa nada vale bueno ahora lo que vamos a hacer es porque como yo quiero hacer yo creo que este bolso tenga base quiero hacerle una base pues le vamos a hacer aquí un cuadradito para hacer la base y a continuación vamos a cortar el forro vamos a marcar lo que es la base y cortamos el forro bueno yo creo que se la voy a hacer de cuatro o sea la voy a marcar de cuatro para que luego sean cinco que luego serán diez centímetros de base porque si la marco de cinco cuando le meta la costura serán seis que sumados a los otros seis serán una base de doce y doce centímetros de bolso bueno tampoco está mal vamos a marcarla de cinco vale venga cinco centímetros vamos a marcarla que con estas reglas es muy fácil esta regla es una maravilla ¿veis? como saca la escuadra no es una pasada vale la vamos a cortar y así con esta con la propia bolsa vamos a cortar el forro así tenemos que marcarlo también en la parte de atrás vale vamos a marcarlo ya si queréis yo quiero que me quede el corazoncito arriba vale pues vamos a a marcar quedaros un poco con la secuencia que yo hago porque si os gusta simplemente tenéis que copiarla y si os gusta otra secuencia pues que termine en rojo aquí o eso pues ya muy bien uno muy bien y ahora con cualquiera de las dos me da igual vamos a cortar el forro el forro yo lo voy a poner en color beige simplemente cogemos el ancho de la figura simplemente lo aseguramos aquí exactamente igual y lo cortamos simplemente cortamos la misma medida de la bolsa muy bien ya tendríamos las dos piezas del forro cortaditas ya lo tenemos una y dos bueno ya tenemos las piezas el forro podemos ponerle un bolsillo interior si queremos podemos poner un bolsillo interior la pieza de atrás y la pieza de adelante y ahora vamos a a preparar lo que son las correas que las correas o bien podéis poner unas de las que se encuentran que son cintas o como esto es como un trabajo de password y tal yo creo que sería bonito hacerla de la misma ¿vale? como para que quede más terminadito yo he decidido ponerla en rojita porque es más sufridita primero y segundo porque me parece que le da un toque muy chulo ¿vale? entonces he cortado unas piezas de 10 por 60 o 62 ¿vale? pueden ser y ahora las vamos a preparar que la manera de prepararlas es la siguiente bueno vamos a planchar aproximadamente así un centímetro de lado a lado a estas tiras no le vamos a meter entre tela que yo normalmente le suelo meter entre tela le vamos a poner una lámina de guata pero solamente una vez para que no quede gordito porque como es una bolsita la típica que haces la primera vez que haces una bolsa de password y tal creo que le va a dar un toque muy chulo hacer la correa también así con guata entonces ahora lo vamos a planchar a la mitad vamos a meterle un poquito más vamos a meterle un centímetro más ¿vale? no me gusta como queda tan ancha un poquito más estrechita entonces cuando la planchemos a la mitad pues nos va a quedar de una medida de unos tres y medio a tres tres con seis ¿vale? voy a meter un pelín más para que nos quede a tres y medio exactamente sería un centímetro y aquí un centímetro y un pelín muy bien así nos va a quedar y nos va a quedar de ancho ahora sí tres y medio ¿vale? vamos a preparar las dos así con la plancha acordaros en una un centímetro y en la otra un centímetro y un poquito y ahora cortaremos una tira de guata que mida tres centímetros muy bien vamos a cortar las tiras esto es muy rapidito ahora simplemente la metemos dentro y ahora ya sí la terminamos de planchar con ella dentro y se queda pues muy bien la verdad una densidad que está muy bien lo dejamos preparadito para ir a la máquina si os veis más segura mejor hilvanar sería lo mejor hilvanar muy bien pero ya las tenemos preparaditas bueno vamos a continuar con el bolsillo interior tenemos ya las lo que son las correas cosidas veis que lo que le he hecho es un pespunte por cada ladito veis hemos hecho uno aquí y otro aquí y ahora vamos a hacer el bolsillo interior que este bolsillo interior lo voy a hacer grande y voy a hacer una división en medio este mide unos 50 por unos 24 centímetros pero bueno el bolsillo interior es algo como que podemos hacerlo más pequeño más grande no sé más alto más bajo no tiene mucha importancia entonces yo voy a hacer un bolsillo grande y luego vamos a dividirlo en dos para meter cositas primero hacemos un primer dobladillo digamos doblamos un centímetro y luego doblamos unos tres aproximadamente algo así y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y ahora lo que vamos a hacer es un dobladillo a todo el contorno y ahora lo que hacemos para saber cuál es la mitad le pasamos un pespunte justo a la mitad y así sabemos exactamente dónde está el centro pasaríamos un pespunte por aquí y por aquí y luego aquí una vez que lo sentemos en el forro claro vamos a sentar en el forro aquí tenemos las dos piezas de forro vamos a quitar una y vamos a hacer la mitad planchamos a la mitad y planchamos a la mitad y así ya sabemos no hace falta medir con el metro sabemos exactamente cuál es la mitad de la superficie que vamos a coser a mí ya sabes lo que voy a hacer como tiene la misma anchura vamos a a cogerlo a los laterales el bolsillo voy a hacerlo así y así y así lo cogeré en la costura este iría aquí y más o menos la altura un poquito así vamos a ponerlo desde la parte de abajo a unos 10 centímetros y de la parte de arriba a unos 13 aproximadamente entonces vamos a pasar a un pespunte por supuesto aquí afianzando al empezar y al terminar y vamos a pasar un pespunte aquí por aquí y por aquí y ya se nos quedará la división de dos bolsillos vamos a la máquina a coser y volvemos bueno como ya sabéis que a mí las chorraditas estas me encantan pues como no le voy a poner una de mis chorraditas esta etiqueta lo voy a decir porque me vais a preguntar lo he hecho con mi bordadora luego he puesto papel de aplique lo he pasado un zig zag y he puesto papel de aplique también en esta parte y con la tijera de ondas lo he recortado que la tijera de ondas para mí es una de mis herramientas imprescindibles ahora voy a hacer un lacito la tijera de ondas los sellos creo que dan el papel de aplique da mucho juego le vamos a poner este lacito y un botoncito y ahora se lo vamos a poner en la parte de aquí que es donde va el bolsillo vamos a ponérselo justo como sabemos perfectamente cuál es el centro pues yo creo que más o menos pues una cosita así se lo vamos a poner y ahora le pasaremos le pasaremos un pespunte a la etiqueta por supuesto y a continuación vamos a encarar el forro y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí porque vamos a dejar una abertura como de cuatro dedos en esa zona y luego desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí dejando lo que es la base para hacerla luego cuando tengamos esta parte ¿vale? pues vamos a la máquina y volvemos vengo a explicar aquí a la mesa cómo hacer esta lo que es la base de la bolsa ¿vale? pues es simplemente esto para las nuevas hemos cosido hasta aquí y luego de aquí aquí y esta zona no la hemos cosido y ahora simplemente lo ponemos así de esta manera que yo normalmente lo que hago es una la pongo que asiente para un lado y otra costura para el otro y ahora pasamos un pespunte de aquí hasta aquí y así hacemos la base de nuestra bolsa pues ahora vamos a hacer lo que es la bolsa vamos a unir la bolsa y lo vamos a hacer igual que hemos hecho la otra ¿vale? esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás si fuéramos a hacer un cojín ¿qué haríamos ahora? pues esto por supuesto no tendría las bases podríamos una cremallera aquí debajo y otra debajo de la otra pieza las encararíamos las cerraríamos y ya tendríamos un cojín súper mono yo al cojín le pondría como puntillas así no sé que con este cuadrado podéis hacer eso también un cojín un delantal se me ocurren un montón de cosas un cuadro buenísimo buenísimo el panel este a mí me encanta flipante bueno ahora vamos a coser como hemos hecho en el forro de aquí aquí de aquí aquí y de aquí y de aquí aquí y no hay que dejar abertura ¿vale? y haremos la base como os he explicado antes hacemos todo esto y volvemos para poner lo que son las correas muy bien pues ya tenemos cosidita la bolsa y ahora lo que vamos a hacer es poner las correas vamos a hacer una división como siempre marcando la mitad aquí y aquí ya tenemos cuatro cuatro marcas una, dos, tres y cuatro y ahora vamos a poner las correas que yo siempre os digo que la correa tiene que ir mirando hacia afuera las dos partes este lado hacia afuera y vamos a medir a ocho centímetros este al lado y hacia afuera en ambos casos en esta y en la parte de atrás y vamos a marcar a ocho y a ocho esto prácticamente siempre lo hago a la misma distancia y ahora a partir de ocho ponemos los alfileres muy bien vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí y de aquí a aquí de aquí a aquí y de aquí a aquí lo que vamos a hacer es asegurar las correas vamos a la máquina y volvemos ahora vamos a preparar la bolsa con los cuatro piquetes también y vamos a meter una dentro de otra cuando nosotros abrimos la bolsa lo normal es ver la etiqueta si aquí está la parte protagonista lo normal es que abras el bolso y esté justo aquí la etiqueta de la marca pues entonces como sabemos eso vamos a meter esa parte va a quedarse en el frontal cuando lo abramos y el bolsillo también el bolsillo interior siempre está aquí ponemos uno dentro de otro y hacemos encarar cada uno de los piquetes este con este este con este abrimos las costuras muy bien y ahora vamos a pasar un pespunte a todo el contorno vamos a la máquina y volvemos muy bien pues ya le hemos pasado todo el contorno a la bolsa y ahora por la abertura que hemos dejado por aquí le damos la vuelta lo que hacemos es sacar muy bien la formita para plancharlo así de esta manera muy bien pues ahora metemos una dentro de otra y ahora planchamos perfectamente el filo porque ya lo tenemos abierto así pues muy bien ya todo planchadito y ahora vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno en lugar de al filo lo vamos a pasar a patilla o no llegamos a patilla pero no al filo filo vale vamos a la máquina y volvemos lo último que tenemos que hacer es cerrar la abertura con una puntada escondida y ahora terminaríamos dándole un planchazo a lo que son todas las costuritas y estaría vamos a hacer vamos a intentar meter estas cintas por en medio de la canillita bueno al final después de pelearme he metido cuatro pero sencillas bueno ya solo nos queda poner el mosquetoncito este que he hecho que es como un amalorio costuril y lo vamos a poner por aquí atadito aquí que le va a dar un toque muy guay ya definitivamente estaba probando aquí y allí creo que aquí es donde más mono queda ahí en un ladito vale entonces simplemente le he pasado por el medio de las de la puntilla y le he hecho un lacito y queda tan mono y ya estaría la bolsita terminada que os parece súper costuril súper mona bueno chicas ya lo tenemos terminado ha quedado genial y es una gran manera de aprender todo sobre esta técnica bueno chicas si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de suscribiros al canal además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios muchas gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!